NAKAMAS, NAKAMAS, NAKAMAS Esto de los descansitos semanales me está volviendo ya un poco loco Necesito mi maldito capítulo Quinto, relájate Buenos días NAKAMAS, soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo preguntas y respuestas Para el carro quinto, ¿por qué hoy no hay un inicio random? A ver, queridísimo NAKAMA mío, crack fiera más todo ante Tsunami NUMBER ONE YONKO SUPER NOVA REY DE LOS PIRATAS ¿Es que acaso un inicio no random en el canal no es lo más random que os vais a encontrar en mi canal? Pues bueno, a lo que iba, estamos en un preguntas y respuestas Que bueno, que no soy el único youtuber del mundo de Youtube que lo hace Con lo que creo que no tiene mucho misterio, ¿no? Vais a los comentarios, ponéis la preguntita en cuestión ¿Qué queráis? La que os apetezca, la que os salga del huevo derecho, del izquierdo no Soy racista de huevo izquierdo Y nada, pues en el siguiente PIR, pues si hay suerte, pues estaréis aquí Estaréis aquí, in the channel of 5th Emperor Madre mía, high level of English Y bueno, ¿con qué venimos hoy? Pues bueno, la primera preguntita viene a manos Perdón, es que no me lo he estudiado De FanT7 Y nos cuestiona lo siguiente Una pregunta, la verdad, curiosa Que nunca se me ha venido a la cabeza, pero curiosa Buenas, quinto, ahí va mi pregunta ¿Qué crees que vio Roger Embagi para introducirlo en su tripulación, en su barco Y aceptarlo como aprendiz? Sinceramente creo que es típica cosa que Que Nioda se ha plantado el porqué Porque podemos decir, claro, a Shanks le metió como aprendiz Pues porque era un tío que prometía Que tenía unos valores fuertes, ¿no? O sea, pues bueno, pues Básicamente que podía aspirar a lo que os... A lo... Joder Básicamente que lo metió porque podía aspirar a lo que es hoy en día Un Yonko Sin embargo, es verdad que Baggy siempre hemos visto en algunos flashbacks Que desde siempre ha sido un poco cobarde Que buscaba un poco la trampa, ¿no? Ir por el camino fácil Entonces, ¿por qué Roger le metería en su tripulación? Pues la verdad es que creo que no hay ninguna razón concreta Como puede ser con Shanks, por ejemplo Sino que es algo que Oda ha ido queriendo montar De presentarnos un personaje bastante ridículo Desde el principio de la serie Para muchos capítulos después Darnos de repente la gran noticia De que ese pirata de mierda y bastante ridículo Pues llegó a pertenecer a la tripulación del rey de los piratas Pero creo que más que por una razón del propio personaje De que podía prometer, aspirar a algo, lo que fuese Simplemente llegó a la tripulación por tema de argumento y de guión Más que por el propio personaje De que Oda quería jugárnosla pues enlazando este personaje Que aparecía desde el principio Y que realmente no parecía que iba a aportar nada A de repente coger y subir tantos puestos Y tener tanta importancia Y haber sido un ex nakama de Roger y todo Pero yo creo que realmente No hay que buscarle mucho el sentido a esta pregunta Oscar74 pregunta ¿Quién de los nakamas restantes sin Haki Crees que sea el primero que lo domine y por qué? Pues bueno, obviamente quitando los cuatro nakamas Que ya tenemos confirmado que los tiene Es decir, Luffy, Zoro, Sanji y Jinbe Quitando esos no voy a meter a Usopp Dentro de los que no lo conocen Porque ya vimos en Dressrosa un pequeño indicio De ese Haki de observación Con lo que también lo meteré, aunque no sea del todo cierto Dentro del saco de los que conocen Haki Entonces, quedándonos con los otros cinco nakamas Una vez segmentado Yo creo que tenemos que enfocarnos en los nakamas Que son más de ámbito de batalla Quiero decir, Nami por ejemplo Pues sí que tiene sus peleas Robin también las tiene Las tiene Pero no son personajes pues como Zoro O como Franky por ejemplo Que son personajes pues que están más para la batalla Que para dar una función como tal Que también dan otra función Pero su rol más importante dentro de cada arco Suele ser una batalla Entonces yo creo que por eso Podríamos descartar a Nami Robin Incluso a Chopper por ejemplo Y quedarnos con la duda Entre Franky y Brook Si tuviese que asignar uno que encaja Un tipo de Haki que encaja mejor En cada uno de estos dos Con Franky obviamente Con el Haki de armadura Pues porque sus combates suelen ser Muy cuerpo a cuerpo Muy bestia Entonces desarrollar un Haki estaría muy bien Aunque a la hora de ser un cibor y todo Teniendo en cuenta eso Es verdad que puede ser un poco confuso Pero no creo que tuviese problema En aprender Haki Y Brook la verdad es que le pega en los dos Porque al ser un espadachín Bastante así como pues esgrimista Que no me salía la palabra Sí que puede ser que necesite Los dos tipos de Haki Tanto el de observación Como el de armadura Con esto ojo No quiero descartar Y dar por hechísimo Que Robin Nami Y Chopper No vayan a tener Haki Yo siempre he sido Un fiel defensor De que para el final de la serie Todos los Mugiwaras deberían dominar Al menos un tipo de Haki Incluso los dos realmente Pero bueno Yo sigo pensando Que a día de hoy Al final de la serie Todos van a tener Haki Otra cosa es Quien lo aprenderá primero De todos ellos Y si tuviese que dar Una apuesta personal Así en plan Pum A la locura Aunque me contradiga un poco Estaría Entre Brook O Chopper Que sé que he dicho Que Chopper Que no tal Pero bueno Es que Chopper El Haki de observación O el Haki de armadura Monster Point También puede ser interesante Entonces yo creo que Puestos a poner Uno de los dos de primeras Sería o bien Brook O bien Chopper Si Foxy despertara su fruta ¿Podría viajar en el tiempo? Okram Aristóteles Un filósofo muy grande Y muy crack Y muy fiera Pregunta Hola Quinto ¿Crees que Sanji Puede aprender Todas las técnicas Del Rokushiki? Saludos Salud 3 Para los pocos despistadillos Que no sepáis Lo que son las técnicas Del Rokushiki Son las técnicas Que el CP9 Y que hemos descubierto También ahora Que el CP0 Son capaces de controlar Unas técnicas Principalmente de combates Pues que Se basan Son 6 técnicas Y si manejan las 6 Obtienes la definitiva Que es la séptima Que es el Rokugan Lo que Luchi Le hizo A Luffy Luffy perdón Rob Luchi No Rob Luchi ¿Por qué digo Luchi? Estoy gilipollas yo Y bueno Pues son un conjunto De técnicas En las que Es verdad que hemos podido Apreciar desde el Time Skip Hasta ahora Que Sanji controla algunas El Skywalk Que él le llama Realmente Es el Bepo Creo que se llama Bepo O Gepo Bueno Bepo Gepo Por ahí han dado los nombres Que es pues Una de las 6 técnicas Del Rokushiki De los CP De los Hyperpool Y luego también hemos visto Que tiene una parecida Que la usó En Whole Cake Que es un poco Discutible si la usó O simplemente era Velocidad pura La del Soru Que es pues como No teletransportarte Porque eso es imposible Físicamente En One Piece A no ser que tengas Una fruta Pero ir tan rápido Que como que desapareces Y apareces en otro lado De repente En plan como Todo rápido Pues Sanji hizo algo parecido Para rescatar A Chifón De un ataque de Oven Y sí que puede ser Que fuese realmente Esa técnica Pero no creo que vaya A aprender todas Básicamente porque Por ejemplo Con el Haki de armadura No necesitas el Tekai El Haki de armadura Te permite endurecer Tu cuerpo Un Haki que ya sabemos Que Sanji tiene Y te permite Moverte Con el propio Haki No te quedas quieto Y sin embargo Con el Tekai No es un Haki Sino que endureces Los músculos Hasta tal punto De que se supone Que eres como súper duro Pero no puedes moverte Si te fijas El Tekai Siempre se quedan así Quietos Y no pueden moverse Entonces por ejemplo Que aprenda esa técnica Me parecería ridículo Y también Tenemos que tener en cuenta Que hay otro ataque Como el Shigan Por ejemplo Que es el que hace Con el dedo Como si fuese Una pistola Una cuchilla Sanji no pelea Con las manos Con lo que no podría A no ser que haga Con los dedos Con los dedos de los pies En plan Pero no le vea A Sanji descalzándose Para hacer ese ataque Sinceramente Alejandro Molina Acercando Molina Alejandro Molina Acercando Vale ya está Perdonad Perdonad Cuestiona lo siguiente Pregunta ¿Cuál es tu Supernova favorito Y por qué? A ver Sinceramente Vamos a ser claros Voy a quitar O sea Dentro de los Supernovas No voy a contar Ni a Luffy Ni a Zoro Ni a Trafalgarlo Porque son mis tres Supernovas favoritos Obviamente Y claro ¿Qué pasa? Si quito a esos tres Entonces también Se quedaría pues Kid Y sería Kid Mi Supernova favorito Pues por diseño de personaje Por lo bestia que es La gracia que me hizo Cuando competía con Luffy En la prisión Es un poco del que más sabemos La recompensa más alta Junto a la de Luffy Son muchas razones Por las que Kid Quitando los tres anteriores Sería mi Supernova favorito Entonces Quitando ese Vale Ya hombre Estamos aquí quitando casi todos Pero bueno Quitando esos cuatro Que son como Mi top cuatro Claramente Por encima de todos Pues quedándonos Con los demás Que ya es un poco más complejo Me quedaría con Capón Gang Bechi A la quinto Y con los diseños tan guapos Que tienen Basil Hawkins X Drake Y sus frutas tan molonas Y todo ¿Te quedas con Capón Bechi? Pues sí Por razones muy simples Para empezar Porque es de los Supernovas Que más conocemos Porque Basil Hawkins X Drake Y tal No sabemos mucho de ellos Pero basándonos Únicamente En lo que sabemos Que no podemos basarnos En suposiciones De que puede estar pasando Para que estén ahí Los Supernovas Aliados con Kaido Y tal Basándome en datos objetivos Que ya conocemos Basil Hawkins X Drake Y demás En principio Están aliados con Kaido Y eso para mí Es ser un cagao Luffy en ningún momento Se ha aliado Con ningún Yonko No ha sido un cagao Que le llamo yo ¿Qué pasa con Bechi? Se ha liado también Pero también para traicionarle Para echarle un par de huevos Y bueno Que tuvo la suerte De que apareció Luffy Y poder llevar su plan a cabo Pues de manera mucho mejor Pero para mí Bechi Me parece un tío Super increíblemente inteligente Muy maquinador Todo el plan de Whole Cakes El mérito se lo ha llevado Luffy Por culpa de Morgans Pero todo lo ha planeado Bechi El poder me gusta bastante No es de mis frutas favoritas Pero bueno Tiene un poder bastante interesante Cuando hace el Big Father Y sobre todo Me encantan los ideales Que tiene de defender A su tripulación Y a su familia Es un grandísimo padre Y un grandísimo capitán Algo que muchas veces Flojea en muchas tripulaciones De One Piece O sea Por ejemplo A Kid Yo creo que le daría igual Que sus nakamas mueran O a Kurohige O a cualquier otro A muchos Les daría Bastante igual Sin embargo Bechi es capaz De sacrificarse Por sus nakamas O sea Vimos en el Big Father Como estaba muriendo Para proteger a todos los de dentro Que no murió Pero que estaba en mucho riesgo Estaba enfrentándose a una Yonko Él solo Entonces Repito Basándonos en lo que sabemos Porque es muy posible Que X-Drake Que Basil Hawkins Estén esperando en algún momento Concreto Como a que apareciese Luffy Para aliarse a él Y ir en contra de Kaido Y un poco el mismo plan Realmente que llevó Bechi Es posible Que pueda pasar algo de eso Pero eso son puras supersticiones Entonces basándonos en lo que ya conocemos Yo creo que Bechi Es un supernova Que se merece Mucho respeto Me gustan mucho Esos mini sketch Que haces Aparte de que me parte el culo Lo hacen más original Y muchísimo más entretenido A mi forma de ver Siempre para acompañar La comida O la cena Sketches Sí Sí sketches Llamémoslo así Master N.R. Pregunta Creo que es la primera vez Que hago este acento japonés En plan de mega extremo Que lo suelo hacer mucho Pero que esta vez Es verdad Porque literalmente Se llama así Hola Quinto Realmente después de tantos capítulos De la aparición de Big Mom ¿Crees que vayan a aparecer Cracker y Katakuri? ¿Qué papel crees que puedan llegar A tener en este arco? Sinceramente Me parece a mí Que por lo menos Cracker Estoy segurísimo De que no va a aparecer Yo creo que Cracker Ya es un personaje Que podemos dejarlo En el pasado O sea Pues como pasó Con el antiguo Comandante Dulce Del que casi no hemos sabido nada Snack Que sí que le vimos ahí Cuando estaba intentando acorralar Pero bueno Que fue degradado De Sweet Commander De Comandante Dulce Y ya no sabemos casi nada de él Pues con Cracker Yo creo que va a pasar lo mismo Ahora Katakuri Si no lo hemos visto ya Cuando apareció en el barco De Big Mom Y demás Es difícil que fuese en ese barco Le habríamos visto No creo que estuviese dentro Escondido Ni nada por el estilo Sin embargo No me parece una locura Y algo que descartar Ni mucho menos El hecho De que pueda aparecer Pues en un segundo barco O que hayan aparecido Por otro lado Siendo el barco de Big Mom El barco distracción Y que se infiltren Por otro lado O que simplemente Pues que en Whole Cake Se hayan enterado De la situación Y manden otra flota Donde vaya Katakuri Junto a Cracker Y otros tantos fuertes Que se han quedado En Whole Cake Me imagino que vigilándolo Pero repito No me parece algo Que tengamos que descartar Una aparición de Katakuri En Wano De todas formas Yo creo Que la tripulación de Big Mom Sin contar con la propia Big Mom Probablemente Vaya a dar para más allá De Wano Al contrario que era de Kaido Que seguramente Wano sea un caso puntual Donde se nos plantee Toda la problemática Y donde se solucione todo Con Big Mom Yo creo que va a ser Un poco más para largo Tal vez no con la propia Yonkou Que puede ser que muera en Wano Pero si con la tripulación Y con Katakuri Cogiendo un poco el mando Junto a Perospero Que de hecho Ya he comentado alguna vez Que puede haber alguna disputa Entre los dos Y se divida en dos bandos La tripulación Cuando Big Mom muera Pero vamos En resumen Para mi Katakuri Va a tener más protagonismo De hecho Va a tener un puesto poderoso En la tripulación Más allá del comandante Yo creo que va a ser El nuevo dirigente De por lo menos Un fragmento De la Big Mom Family Y que lo veremos Más allá de Wano No en Wano Sino más adelante Pues ya sea en Elbaf O sea en algún arco Donde puede ser Que haya algún pequeño hueco Para esta tripulación Ahí sí que puede ser Que lo veamos Pero para mi en Wano Ya hay demasiado Demasiado personaje Que meter Demasiado personaje Que nos han presentado Muchos más Que nos quedan por presentar Wano va a ser demasiado grande Como para meter Personajes tan importantes Ahora como Katakuri Porque yo creo Sinceramente Que al final del arco Aparecerá Kurohige Aparecerá Incluso Shanks Yo creo que va a aparecer La Marina Con dos almirantes Con Akainu y Kizaru Yo creo que todos esos Estoy bastante seguro De que van a aparecer Probablemente el Zyperpult 0 El CP0 Aparezca de nuevo en Wano Porque ya vimos que estaban Pero que vuelvan a aparecer Junto a la Marina Yo creo que se puede llegar Ahí una marabunta Bien gorda Incluso Weevil El grandísimo Olvidado Edward Weevil Está detrás de Marco Si Nekomamusi Finalmente consigue Convencer a Marco Pues seguramente Weevil Descubra Que está en Wano De una manera u otra Y también vaya O sea Se pueden ir muchos personajes Encima de eso Meter al resto De la Big Mom Family Con Katakuri Un tío muy poderoso Ojalá Ojalá Pero me parece mucha locura Y nada más Nakamas Hasta aquí Llegaría Este Preguntas y respuestas Espero que os haya gustado Nakamas Y si es así Ya sabéis Nakamas Regaladme un like Y suscribíos Si todavía no lo estáis Os dejo ahí debajo Mi Instagram Y mi Twitter Si los soleis usar Pues Y queréis Obviamente Pues seguidme Nakamas Que soy bastante activo En las dos Y pues Lo dicho Nakamas Un buen likecito Y suscribíos Si todavía no lo estáis Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo Me cago en la puta Tío Que se creen que Lo tuyo y lo mío Y lo de décimo Y así Que son sketches Que se creen que son mini sketches A ver También piensa que es normal Que es un poco surrealista Que el quinto del futuro Pues esté por aquí Andando por tu casa tranquilamente Aunque es cierto Que es verdad Pero Ostras no Que viene el quinto del pasado Corre Que te tocas el quinto del futuro Ostras es verdad Rápido Rápido